Bienvenidos a un nuevo video de Luis Salabón Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy El día de hoy tenemos un video bien bacán, bien pulita, bien paja Se trata del primer video colaborativo que estoy haciendo en este canal Algo de 10 youtubers nos hemos juntado, entre ellos yo Y hemos programado en lanzar este día 10 proyectos que los van a poder realizar ustedes En mi caso voy a realizar este perchero que tenemos acá Se jala acá ¡Ping! ¡Ping! Tenemos dos colgadores Y se cuelga en la pared Acá nos sirve como una pequeña repisa O también simplemente lo pueden usar como un adorno Los invito a todos a ver el video de inicio a fin Y al final ver todos los participantes de este video colaborativo Son 9 y conmigo son 10 Y también los invito a suscribirse a sus canales ya que son chéveres Entre nosotros 10 hay una flor Entre tantas espinas ¡Hay una dama! Se llama Lupis Amore Muy pronto se vienen más videos Muy pronto se vienen cosas muy chéveres Si tú te animas a realizar este perchero Te invito a que cuelgues la foto en la página de Face Que se llama Luis Lobón con doble N Sin nada más que decirles ¡Ahora! ¡Empezamos! Esta madera lo he comprado en un home center Lo bueno que tienen mucha madera Ya todo cortadita Todo cepilladita Todo bien bacán Simplemente falta cortar y pegar nada más 9 piezas de madera de 58 más 5 milímetros El grosor es de 3 centímetros más 3 milímetros El ancho es de 9 centímetros Acá tenemos lo que sería el escuadro Vamos a cortarlo así bien bacán Listo La parte de aquí está casi plana Ya que la hemos comprado en un home center Y casi está plana Pero siempre vamos a revisarlo Acá está plano, 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 plano Está muy bien Simplemente un poquito y ya listo Otra forma Sería revisarlo con una superficie plana En este caso es Acá tengo una melamina Y es bien plana Acá pueden ver que también está planito Eso es lo bueno de comprar en un home center Simplemente una revisadita con el cepillo Y con eso ya queda En sí está bien Simplemente les voy a dar un ejemplo Acá está pegado, 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 pegado Pegado, pegado, pegado Y está pegado Está muy bien cepillado Vamos a cepillar esta parte de aquí ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera Acá colocamos una maderita Y otra madera en la parte superior Lo que está acá es una base plana Ya puede ser también la mesa O una parte plana La madera de la parte superior Lo sacamos hacia adelante Así más o menos unos 2 centímetros Algo por ahí Nos ayudamos de unas prensas Esta parte plana es la parte de la guía Y esta parte de aquí Es la parte que se va a cepillar Lo revisamos con la ayuda de la escuadrita Acá falta cepillar a un lado Y ahora lo vamos a hacer con la ayuda del cepillo En este caso es el cepillo de 6 Esta parte es plana Y va a respetar esta parte plana de acá Va a cepillar de forma plana Lo que serían los costados O los cantos Lo chapamos así Ya respeta lo que sería la escuadra ¿Verdad? Ahora vamos a revisar a todo Vamos a ver que todo está en escuadra Miren esta madera Tiene forma de un extraterrestre Miren Su nariz Una armadura Loco eh Vamos a juntar las 3 maderas Vamos a juntarlo en 3 grupos Hemos hecho unas prensas caseras ¿Verdad? De madera En este caso vamos a volver a utilizarlos Ya que yo requiero el uso de la prensa Vamos a hacerle huequitos en la madera Lo limpiamos bien bacán en la cola Simplemente lo que haremos es dejar secar Acá vemos ya que ya está seco Vamos a sacarlo ya Ya está ya Ya está ya Ya está ya Y ahora también vamos a quitar los otros que hemos pegado Vamos a quitarlo Acá tenemos uno Y acá tenemos el otro también Acá tenemos los 3 ¿Verdad? Esta parte Esta parte Y esta parte Debe ser bien plana Ya que los 3 Se van a pegar Para que esto pase Hay que cepillar las caras Esta parte aquí del cepillo es plana Acá van a poder ver que hay aires Esta parte hay que cepillarlo Esta parte hay que cepillarlo Ya que si gastamos esta parte Se va como que aplanar más ¿Verdad? Ver más aires Más aires Más aires Y lo que vamos a hacer es aplanarlo todo Puede ser así Lo volteamos y lo vamos cepillando hacia allá Lo malo que esta madera pino No se recomienda mucho lo que es cepillar hacia un costado Ya que se astilla Poco a poco vamos a ir igualando ¿Y qué sería si cepillamos algo así? Listo Ya está ya Ya está todo bien parejo Ahora así también podemos hacer Ahora así revisamos Todo el aire debe estar En nivel O debe estar compartido Si queremos un trabajo más rápido Ya se usa lo que sería La máquina cepilladora La máquina circular Esto abajo que esté Y esto que esté en el medio Y para esto lo podemos hacer Ya sea con un formocito Yo lo hago más que todo por la costumbre Ya que siempre cuando estaba con los maestros Me decían ¡Haz huequitos! Y yo pues siempre La costumbre ya se me ha pegado Ahora lo que simplemente vamos a hacer Es proceder a pegarlo Vamos a pegarlo aquí Ya está Vamos a pegarlo aquí Y listo Ya tenemos los tres pegaditos Vamos a colocar lo que serían Las prensas Si lo vamos a hacer ahora Así de frente Solamente va a ejercer fuerza En este lado Y en este lado Si nos conseguimos maderas O taquitos Van a ejercer la fuerza A todo el lado Dos abajo Si lo deseamos Acá también le podemos aumentar Una prensa Si lo deseamos Lo dejamos sacar Unas dos horitas No son menos Una hora y media Y luego ya venimos Y luego ya venimos A sacar las prensas Una vez que ha pasado algo De dos horas Vamos a quitar Lo que serían las prensas La madera que ya está pegada Esta parte vamos a igualarlo Con ayuda del cepillo Ahí está Ahí está Está chevere Lo hemos hecho ya En ambos lados Ahora lo que haremos Es lo siguiente Vamos a cortar La parte de acá Y la parte de acá Tiene 46 6 más o menos Vamos a cortarlo a 45 Acá estamos marcado Acá estamos marcado Estamos marcado en todo Esto nos va a servir Para hacer un corte recto Si no tendríamos Lo que sería Ni la sierra circular Ni tampoco lo que sería La sierra cinta Lo haremos simplemente Con el cerrucho Lo malo Que una vez es como Que se choquea Y este como es un poco Más grande Hay que cortarlo todo recto Y como logramos Los cortes rectos Solamente con el cerrucho Hacemos lo siguiente Una pequeña guía Es una madera Pero vamos a usarla Como guía Vamos a colocarlo En la línea Del lápiz Lo que va a pasar Es que el cerrucho Va a respetar La madera de aquí Vamos a pegarlo acá justo Y vamos a comenzar a cortar Listo Simplemente lo hemos logrado Con la ayuda Con la ayuda De la guía Y la guía Lo que pasa es que Nos ayuda a cortar De forma recta Se ve bacán No se ve chévere Esta cuestión Ahora vamos a quitarlo Y ahora vamos a hacer Al otro ladito Vamos a cortarlo A 45 Acá se puede hacer algo Se puede hacer Algún adornito Se puede hacer Un ladito acá Acá está la escuadra Y vamos a ver Que está todo correcto 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 25 más 3 milímetros Vamos a dividirlo Entre 3 8 centímetros Más 4 milímetros Más o menos O a 3 milímetros 8 más 4 le ponemos 8 más 4 Lo hemos dividido En 3 partes Nos conseguimos Lo que sería Una escuadra falsa Y vamos a hacerle Un rebaje Desde esta línea Hasta la parte inferior Y marcarlo Y hemos conseguido Los ángulos Que tendríamos aquí En la parte inferior Hemos también Dividido En 3 partes Ahora Simplemente lo que hacemos Es jalarlo La regla Tiene que ser bien recta Y listo En este lado También lo hacemos Vamos a llevar Este ángulo Que hemos hecho aquí A este lado Y a este lado Y por eso No hemos movido Lo que sería La escuadra falsa Esta línea Que está acá Lo jalamos Hacia este lado Esta línea Que está acá También Lo jalamos A este lado Y con la regla Vamos a Marcarlo Va a salir Todo esto Igual que hemos hecho A este lado Lo hacemos aquí Simplemente La parte plana Sería la parte del medio O la parte del centro Nada más Y los dos costados Van a ir En chaflán O en caída Listo Hemos conseguido Lo que sería Un rebaje En este lado Y en este lado Acá tenemos Una madera Que va En la parte superior Otra madera Que va En el costado Otra madera Que va En el otro costado ¿Verdad? Pueden ver Que la madera Está separada Y lo que queremos Es juntar la madera ¿Qué hacemos Para juntar la madera? Pues simplemente Lo que haremos Será el meter Esta madera Hacia aquí Y meter Esta madera Hacia aquí Hacemos un desgaste En este lado Y en este lado En un ángulo Y luego Y luego esta madera Va a entrar Esta madera También va a entrar Ahora lo hacemos Ahora vamos a probarlo Lo colocamos en la parte del medio Lo colocamos en el costado este Y vemos que ya Ya calza perfectamente Y acá está el otro Está perfecto De esta manera Vamos a conseguir Lo que sería La parte de la cara No hay ningún problema Si se pasan Simplemente que tiene que quedar La madera en el medio Nada más Vamos a cortar Esta parte de aquí Y vamos a cortar Esta parte de aquí Lo que tendríamos que hacer Para cortar Esto y esto Es sacar El centro de aquí Y luego compartir 9 centímetros Más dos líneas La mitad sería Cuatro centímetros Y seis líneas Este sería el medio ¿Verdad? Vamos a tomar la medida Aquí Serían Nueve centímetros Más cinco milímetros De aquí a aquí Es una pulgada Marcamos a un lado Marcamos a otro lado Y lo marcamos Hacia abajo Hacia abajo Debe estar también En escuadra Hacemos lo mismo acá Lo que haremos ahora Será sacar un largo Lo hacemos A trece centímetros Acá está Lo hacemos también En el otro lado Vamos a cortarlo Ya sea con la ayuda De la sierra cinta O si no tenemos Pues simplemente Lo hacemos con la ayuda Del serrucho En este caso Simplemente voy a hacer Con serrucho Voy a marcar A este lado Esto nos ayudará A tener un corte recto Acá ya está topando Lo que sería La parte de acá Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Ahora Vamos a quitarlo Se puede cortar Ya sea con el serrucho Universal O también con el serrucho De costilla Lo que haremos ahora Será quitar Esta parte de aquí Ahora nos ayudamos El formón Y el martillo Ahora lo hacemos Al otro lado también Y si no nos quedó Tan bien cortada Como que sería El serrucho Acá tenemos la escofina Y con la parte plana Simplemente lo igualamos Lo siguiente Que vamos a hacer Sería el prepararnos Dos maderitas Acá tenemos una maderita Que va a entrar justamente aquí Debe de entrar a presión Los dos Acá tendríamos La parte de la cara Y esta parte de aquí Sería la parte de atrás En la parte de atrás Vamos a dejar Un centímetro Un centímetro Y uno Un centímetro Lo marcamos El centímetro Con una escuadra Hacemos también Lo mismo aquí La línea de aquí Vamos a jalarla Ahí está El centímetro Ya descontado Y esta es la cara Que no descontamos nada ¿Verdad? Es un ejemplo Nada más Ahí está la línea Acá está más o menos La línea de arriba Y esta es la línea de abajo Solamente que es un poco más recto Este está todo chueco De acá de la puntita Lo hacemos así Ahí más o menos Y de acá Vamos a girar Así Boleando Boleado y recto Vamos a guiarnos De esa línea Esto es la mitad Poco a poquito Lo vamos calando Siempre con mucha paciencia No se van a apurar Ni nada Porque si no Vamos a malograrlo Esto es madera pino Y no es tan fácil Hacerlo acá Pero si lo hacemos En una madera cedro Es facilito Y así conseguimos La parte de atrás Boleadito Y la parte de adelante Recto En caída recta Vamos a trabajar En lo que sería Nuestro taquito La madera Acá está todo hueco Hay un espacio Y adentro hay otro espacio ¿Verdad? Lo que haremos Es calarlo lo mismo Lo que hacemos primerito Es sacarle la mitad En este caso Solamente Estoy calculando No es tan exacto ¿Verdad? Hemos sacado la mitad A los dos ¿Verdad? En la parte de adentro Hemos dejado un centímetro ¿Verdad? Hacemos lo mismo aquí Dejamos un centímetro Ahora Hacemos lo siguiente Le ponemos X X también B Y B Esta parte es la cara ¿Verdad? Esto entra así Acá le hacemos El destaje Y en la parte de acá Lo hacemos Aquí Algo así Lo que significa Que va a salir esto Va a salir Va a salir Todo esto También va a salir Acá tendríamos El grupo B Y el grupo X Lo que tendríamos acá Sería La cara ¿Verdad? Lo que está negrito Vamos a quitarlo Ya sea con serrucho Ya sea con formón Ya sea con cepillo manual Lo que está blanco No vamos a tocar Ahí está Ahí está el centímetro Ahora vamos a cortarlo Hacia este lado Ya está Ahora la parte de aquí Y la parte de aquí Vamos a hacerlo con la escofina Ahora a este lado Ya nos quedó bien bacán Simplemente con la ayuda De la escofina Ahora simplemente Vamos a probarlo Vamos a colocarlo Y esto debe de ingresar Acá pueden ver Que ingresó Ahora en la parte de atrás Acá tiene espacio Para que se doble Esta madera Que tendremos acá La del medio La que hemos colocado Al final Se tiene que girar Lo malo Que si no tiene ningún eje O ningún mecanismo acá Simplemente se va a salir Vamos a hacer un huequito Acá tenemos una broca De 5 milímetros Vamos a hacer un hueco Hasta por ahí Y luego Vamos a rellenarlo Con un clavito Ya sea también De 5 milímetros Vamos a cortarlo Por aquí Y por aquí también Ya está Listo Listo La pregunta es ahora ¿Dónde lo agujereamos? Ahí está Ahí vamos a hacer El agujero Acá tenemos la línea Más o menos Ahora vamos a Llevarlo Así este lado También lo llevamos Una vez que tenemos Ya marcado Al otro costado La línea a un lado Y la línea Al otro lado El lado B Va hacia este lado Y el lado X Va hacia este lado Si hacemos hueco De este lado Se va a notar el hueco El hueco con el taladro Lo vamos a hacer En la parte que no se vea Significa en la parte de aquí En esta parte que no se vea Y de ese modo El tarugo Va a quedar oculto acá Ya sabemos eso Ahora simplemente Vamos a taladrearlo Listo Le colocamos ahora El clavito Ya está ya Ahora vamos a girarlo Ya se giró En la parte de acá Sale El taquito ¿Verdad? El agujero Vamos a sellarlo Acá tendremos maderita Lo hemos hecho Un milímetro más grande Que la broca Está cuadrado Vamos a redondearlo Listo Ya está ya va acá Acá ya entró ya Lo que haremos ahora Es lo siguiente Está un poco duro Lo que vamos a hacer Es lijarlo un poquito Es que no tiene que estar muy junto Si está muy junto Va a ser muy difícil El abrirlo Vamos a colocarlo Ahora ya está ya Ahora está más fácil Vamos a taparlo Vamos a taparlo Ahora lo que vamos a hacer Sería pegar el medio Pero primero antes Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar un espacio De 3 centímetros Unos 3 centímetros Listo El que al medio Lo colocamos justo aquí Y en esta parte Y en esta parte Y en la otra parte Hemos dejado un descuento De 3 centímetros En los 3 lados Está pegando muy bien Ahora simplemente Lo que haremos Es dejar secar Vamos a dejar secar Ya regresé Ya pasaron algo De 1 hora más o menos Y vamos a quitarlo ahora Totalmente está pegado Ahora vamos a continuar Con el otro Acá pueden ver Que esta cuestión Acá está Se levanta Acá hay como que Una obstrucción ¿Verdad? Vamos a respetar La línea que tendríamos acá De 3 centímetros Vamos a colocar justo Donde está la línea De 3 centímetros Lo agarramos fuerte Así Fuerte así Ahora vamos a levantarlo Pero sin que se mueva mucho Marcamos la cuestión La línea que tendríamos acá Acá tenemos ya dibujado Lo que sería la línea Va a caer ahí justo La mano siempre alejada Si está muy cerca Se puede ir Acá mejor ponemos la mano Vamos a probar ahora Y acá estamos viendo Que ya no levanta El tope Hace que ya no se baje más Ya hemos acabado uno Ahora continuamos Con el segundo Vamos a probarlo igual Ahí está este Ya está ya los dos Ahora lo que haremos Simplemente será pegarlo A 3 centímetros Y a 3 centímetros Ahora vamos a pegarlo Un pedazo de triple A Listo Así Las dos galletas Que le hemos colocado Vamos a colocarle aquí Aquí ya está ejerciendo fuerza Ahora en la parte de acá Como que la prensa Casi no va a entrar ¿Verdad? ¿Qué hacemos aquí? Acá tenemos las galletas Y acá tenemos Algo de cuatro clavitos Vamos a usarlo Como serían unas prensas Acá también vamos a colocarle dos En vez de estas prensas Simplemente hemos usado Unos clavitos Y un pedacito de triple A Estos huequitos El cómo se va a solucionar Simplemente se soluciona Con lo que sería Una masilla Y con eso ya Ya tenemos todo listo Acá pueden ver Unos agujeros ¿Verdad? Eso vamos a solucionarlo Ahora Acá pueden ver Los cuatro taquitos Estos van a ingresar En este lado Y en este lado Y de este modo Los agujeros Ya van a quedar sellados Si es muy cerrado Vamos a impedir Que se abra A dos milímetros Ya va a estar bien Se va a poder abrir Y se va a poder cerrar Aquí Por aquí Lo hacemos muy bien Lo apretamos muy bien Y ya tenemos Ya lo que sería La parte prensada Ahora continuamos Con este más Ahora Vamos a pegarlo Lo dejamos secar Unas dos horitas Más o menos Junto con esta parte De aquí Lo dejamos secar Ya pasaron algo De dos horas Más o menos Y ya secó Vamos a quitar todo Listo Acá pueden ver Que no ingresa Verdad Acá tampoco Simplemente Lo que vamos a hacer Será ayudarnos De la escofina Listo Ya se esconde fácilmente Hacemos lo mismo También aquí Listo Vamos a probar Y ya está Ya está a un lado Y ya está a otro lado Lo que vamos a hacer Ahora Será darle forma A nuestro perchero Lo podemos hacer Como nosotros Lo deseemos No hay ningún problema Ante todo Primero vamos a cortar Esto Lo podemos bolear Ya está todo Lo resto Acá tenemos La lijadora Y le podemos dar Una forma bien bonita La máscara Los lentes Esta parte de aquí Es opcional Se puede cortar Como también no En este caso Yo lo voy a cortar Ustedes lo pueden hacer Como quieran Lo pueden hacer así Lo pueden hacer recto Oleado Yo lo voy a cortar Recto Listo Ya está ya Esto Nos puede servir Para otra cosa Hay que guardarlo No más En mi caso Lo veo que está muy cuadradito Acá lo voy a cortar Un poquito Arribita Y acá va a tener Más formita Listo Listo Que está Listo Y esta parte Está muy grueso Vamos a desgastarlo A lo abajito Se puede hacer con cepillo En mi caso Puedo hacerlo con lijadora Pero falta bastante Pero falta bastante Si lo desean Ustedes Le pueden dar Más boleado No hay ningún problema Ahora lo que simplemente falta Es Masillarlo Aquí tenemos Masillita Lo hemos hecho así Con el polvillo Del pino lijado Junto con la laca Transparente Ahora simplemente Vamos a masillar Lo que hemos clavado Con las galletas Acá pueden ver Acá está Esta masilla Simplemente sirve Para los huequitos pequeños Nada más Si es una abertura grande Ya se tiene que poner Una madera Acá también se requiere Masillar un poquito Y luego vamos a pintarlo Ya sea con laca Ya sea con barniz Ya sea con cera de piso Acá simplemente Voy a dejar secando La masilla Lo que ustedes quieran Acá van a poder colgar Ya secó ya Ya pasó algo de cuánto 10 minutos más o menos Ahora vamos a lijarlo Acá tengo una laca Transparente Un poquito de laca Nada más Más que suficiente Le aplicamos el thinner Lo movemos muy bien Lo movemos muy bien La mota es Wipe o estopa Y acá vamos a tratar De redondear Lo que sería Nuestro wipecito Ya puede ser un triple A Puede ser un aglomerado Listo Se puede hacer también Con soplete Con brocha No hay ningún problema Ahora simplemente Nos falta protegernos Nuestras manos Los ojos También La respiración Ahora empezamos Lo hacemos en todo Una vez que secó ya Vamos a suavizarlo Con un ligar 220 Listo Ahora simplemente Vamos a pasarle La segunda capa Y ahí nomás quedará Simplemente le podemos dar Dos capas O tres capas En este caso Solamente tiene dos Con esta que le estoy pasando Y más que suficiente Ya tenemos Ya tenemos ya casi seco Lo que sería La parte de la cara Y la parte de atrás También Le hemos pasado a todo Le hemos laqueado a todo Vamos a colocar Sus colgadores Ya que esto Va empotrado A la pared Y vamos a colocar Una toallita O un trapito Y de esto Vamos a cuidar La carita De nuestro percherito En este caso Me compré Estos dos Que me lo vendieron En una vidrería Siete Cinco cinco Y siete Lo que sería Los ganchitos Lo que hacemos ahora Simplemente será Hacerle un pequeño agujero Listo Acá tenemos ya Los agujeros Acá tenemos ya Su colgador Y simplemente Lo que vamos a hacer Sería colocarle Unos clavitos O unas alcayatas En la pared Y de este modo Vamos a colgar Lo que sería Nuestro perchero Ahora Vamos a colgarlo Funciona Bacán Y tenemos el otro Lo colocamos En una pared Y con eso Ya tenemos Con listo Nuestro perchero Ponlo para El que podemos colocar Acá Se puede colocar Muchas cosas En primer lugar Se realizó Esto para las casacas Simplemente Lo giras Hacia abajo Y vas a tener Tu colgador O perchero De casacas Lo colocas Se puede usar Para dos casacas Simplemente Te quitas El colgador De casacas Nuestro perchero De madera O nuestro colgador De madera Se puede usar También para muchas cosas No simplemente Para las casacas Se puede usar También para Lo que sería Los calzoncillos Se coloca acá Y ya está Simplemente Se deja en el sol Y se va secando Se va oreando O también Si no tenemos Cancillos ¿Qué hacemos? Nos sirve también Para colocar Las toallas Los polos O lo que nosotros Deseemos ¿Y por qué es tan necesario Un perchero? Vienen cansados De la chamba Y no saben Donde poner su ropa Van a encontrar Un lugar Donde van a poder Guardar Sus casacas Van a poder guardar Sus corbatas Van a poder guardar Sus calzoncillos Y tranquilamente Sus toallas Después de bañarse Y chanfos brother Nos chequeamos Y así Llegamos al final De este video Del día de hoy Espero que este video Les haya sido de utilidad Ya muy prontito Vendré con un video Nuevecito Con un video PityClean Con unos 0 kilómetros Y también No se olviden De visitar Lo que sería La página MaderaFina.blogspot.com Pues chochera Como sabemos Este video Es un video Colaborativo Y por eso Ahora voy a dejar Los 9 canales Que están participando Martín Charría MoreSolution Jack Daniels El Chente Fabriquemos Paso a Paso JJ Herrería Y más Lupix Amore M Masteca Carpintería Yair Domínguez Los invito a todos A que visiten Sus diferentes canales Y vean Los proyectos Que tienen todos Unas veces Tenemos como que Un sueño Tenemos una meta Tenemos algo Por lo que estamos luchando Y muchas veces Nos desanimamos Ya que en la primera No nos sale En la segunda No nos sale Y nos caemos Y simplemente Nos quedamos ahí Pero yo te digo El día de hoy Que continúes Que confíes en ti mismo Y nunca te caigas Si un día te caes Pues levántate Y sigue adelante Un día Alguien dijo Que el que no arriesga No gana Para lograr algo Siempre necesitas Perseverar Hasta el final Debemos de valorar Mucho a las personas Que tenemos A nuestro alrededor Ya que nos dedican Su tiempo Sus consejos Su amistad No es malo Algunas veces Como que echar El orgullo a un lado Eres orgulloso Orgullosa Simplemente tenemos Que aprovechar este momento Este instante Y decir lo mucho Que vale esa persona En nuestras vidas Y bueno amigos Simplemente espero Que este día La pasen Muy bacanazo Todos sus sueños Que todas sus metas Que todo lo que están pensando Se realicen Y nunca te des por vencido Por nada Nunca te rindas Nunca para atrás Siempre para adelante Siempre para adelante Loco No me puedo ir Sin decirte algo Muy pero muy Pero muy importante Nunca te olvides Que eres el mejor Y nunca te olvides Que eres la mejor Yo soy su amigo Luis Lobón Y hasta la próxima Chau chau Madera funa Ja 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 ja